La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Coín cumple 20 años, dos décadas prestando servicio a nuestra sociedad y atendiendo a pacientes y familiares de una dolencia especialmente difícil de llevar porque nos obliga a convivir con el olvido y a perder los lazos que nos unen con nuestra propia identidad. Hoy en día se trata de un colectivo plenamente asentado y reconocido pero cuando iniciaban su andadura allá por 2003 todo era nuevo y tanto los miembros como los primeros usuarios fueron aprendiendo día a día. En aquella época es que no se sabía nada casi de la enfermedad ni nosotros ni mucha gente no sabíamos por dónde tirar ni ni sabíamos qué hacer con cuando aparecía un caso de esto entonces surgió la necesidad porque en Coín ya había un grupo de familiares que estaban demandando ayuda de alguna manera. La Asociación de Málaga nos prestaba información podíamos acudir allí libremente y eso entonces llegó un momento en el que nos animaron de la trabajadora del centro de salud Margarita nos animó a que por qué no nos uníamos porque no intentábamos hacer una asociación y veíamos la forma de atender los casos que se estaban dando y tal y a la vez pues ya íbamos enriqueciendo un poco la formación sobre la enfermedad. AFA Coal fue creciendo prestando más servicios y dando más alternativas a los usuarios y a sus familias al tiempo que se iban descubriendo nuevas técnicas y se mejoraba la atención ofertada años de mucho esfuerzo pero también de mucho crecimiento. Hubo necesidad de que aquello se engrandara que necesitábamos más espacio nos dieron una zona se inauguraba el centro de día y una de las alas de las instalaciones nuevas nos la cedieron y hemos estado allí unos años y de allí ya pues también por falta de espacio porque ya necesitábamos más espacio pues nos han cedido las instalaciones de aquí de donde estamos ahora del grupo este de asociaciones en el hoyo corazón y durante todos estos años hemos atendido aquí en los talleres alrededor de 600 personas es un número importante y se ha dado una cobertura pues a más de mil personas que son familiares cuidadores no estas personas pues demandan sobre todo atención psicológica asesoramiento como atender a su familiar cuando están cambiando su su fase la distinta fase de la enfermedad por lo tanto satisfacción es una palabra que definiría esta trayectoria. Hoy se conmemoran 20 años de historia de esta asociación pero desde dentro no se concibe otra cosa que mirar hacia el futuro por un lado con la esperanza de que los avances científicos ayuden a vencer esta enfermedad y en lo que respecta al colectivo en coin poder contar con un espacio idóneo para prestar aún un mejor servicio. Los avances son muchos los avances en esta enfermedad son muchos y eso es lo que no podemos olvidar que esto como todo es una lucha continua llegará un momento en el que se encuentra una medicación o una vacuna que sea eficaz y cambiará todo. Nos encantaría disponer de un espacio mayor es decir hace años se inició un proyecto de un centro de día de alzheimer ese proyecto pues por diversos motivos está paralizado y reivindicaríamos que ese centro se pusiera poner en marcha de nuevo. De momento lo conseguido hasta la fecha es mucho y por ello todos aquellos que han puesto su granito de arena en AFA a Coal se sienten muy orgullosos. Es imposible resumir el trabajo de todo este tiempo en tan sólo unos minutos pero al menos queremos transmitir la esencia de esta iniciativa que surgió en coin para mejorar nuestra sociedad hace ahora 20 años. Os invito a que veáis este vídeo que con tanto esmero ha hecho canal coin y donde se muestra pues el paso de muchas de estas personas que han estado con nosotros en la asociación de los profesionales que han estado con nosotros y es bueno pues una muestra del trabajo que se hace cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!